Siempre está renegando Que me vas a dejar ¿Por qué ya no soportas Mi forma de pensar? ¿Por qué no dices eso Cuando ardes en mi lecho Y empiezas a temblar? ¿Por qué cubre mi cuerpo Con besos y caricia Hasta un puño de estrella Me prometes bajar? Te reto a que te vayas Te reto a que me dejes Pero jamás regreses Con una decepción Te reto a que compares El arte del amor Que te entregue completo Con todo el corazón Yo quiero que comprendas Y tienes que entender Que yo soy absoluto De ti, bella mujer ¿Por qué te quiero tanto? Con todo mi cariño Que brota de mi ser Por ti yo doy la vida Por ti yo lo doy todo Así es que tú decides Te quedas o te vas Te reto a que te vayas Te reto a que me dejes Pero jamás regreses Con una decepción Te reto a que me dejes Te reto a que compares El arte del amor Que te entregue completo Con todo el corazón Te reto a que te vayas Te reto a que acompaja Tienes que te vayas Que te vayas Te reto a que me dejes Gracias.